Hora en la que se nos viene, es el momento de escuchar al que sabe de economía y finanzas. Habitajes, por Diego Landi. Muy bien, señores. Ahora sí, ya hablamos un poco de masa, de masa sí, masa no, masa economía, masa no, pero aquí estamos con la columna económica. Bueno, la noticia relevante de hoy, sin duda, es la que usted dijo, que Guao de Pedro finalmente será precandidato a presidente junto a Juan Manzur por Unión por la Patria. Sí. Obviamente es el elegido de Cristina Kirchner y se va a enfrentar con Daniel Scioli. Masa se queda afuera y... Más o menos. Se queda afuera, por lo menos, de lo que es una precandidatura presidencial. Ahí sí. ¿Y cómo se cruza esto con la economía y con las empresas que nosotros cubrimos? Por varias aristas. Primero, Guao de Pedro, que surgió de la cámpora, lo ven como un moderado dialoguista dentro del establishment. Bien. Además de forjar vínculos con los gobernadores del Ministerio del Interior, se juntó con empresarios y empresarias de grandes conglomerados de medios. Cierto. Con empresarios de unicornios y de grandes compañías. Estuvo en Amcham, que es la Cámara de Empresas Norteamericanas. Sí. Estuvo en el Hotel Shao Shao en 2021 con empresarios. Sí. Con Elstein de Irsa, con Ratazzi, con Eduardo Roniquián. Claro. Con Pierre Paolo Barbieri de Igualá. Y dijo en ese momento, podemos tener diferencias, pero no prejuicios. Fue uno de los primeros acercamientos con el objetivo claramente de posicionarse, como lo está haciendo un tiempo a esta parte. Claro. Estuvo en Expo Agro y hasta se sacó una foto con Jorge Rendo de Clarín, que le costó críticas dentro de su espacio cuando estaba caliente el tema del agua escondido. Y esta tarde estuvo con la UIA, la poderosa Unión Industrial, presidida por Daniel Funes de Rioja, previo paso de ir con la CGT, entiendo que ya estuvo. En la UIA, obviamente, hablaron de falta de divisas, de inflación y de volatilidad, que son los temas gestionados por el Ministro de Economía, Massa. Justamente. Y en esa primera evaluación, es que el Ministro de Economía, por lo menos, no se quedó con esta unción tan pretendida de ser el candidato por la unidad. Claro. Yendo concretamente a la noticia económica del día, más allá de la derivación, es que el gobierno argentino le pidió al Fondo Monetario Internacional postergar los pagos del vencimiento de deuda hasta fines de junio, o lo confirmó el propio Fondo Monetario. Dijeron que es un derecho que tiene cada país miembro. Hasta el 30 de junio, hasta fin de mes, pos cierre de listas. Si bien ya tenemos los datos, la mayoría todavía faltan algunos. Puede haber algún batacazo. Falta la listita anotada. Recordemos que ayer y hoy se vencían en total 2.700 millones de dólares, 921 millones y 1.700 por otro lado. Y aparentemente, en paralelo, Massa sigue negociando con el organismo internacional y reclamando, pidiendo o rogando que vengan anticipadamente los desembolsos que entiende que se podría cerrar alguna negociación antes de los vencimientos totales. Nadie piensa que pueda llegar a haber... Vio que hoy pidieron Lula y compañía, pidieron que se ayude a la Argentina. Por carta, sí. Los compañeros latinoamericanos de distintos países le dijeron al Fondo Monetario que asista a la Argentina. Sí. Obviamente, una vez que Massa cierre ese acuerdo, tengamos en cuenta que había un viaje pendiente a Washington que en un momento se iba a confirmar, después no se confirmó, se fue pateando. Arde el Zoom, aparentemente, en el quinto piso del Ministerio de Economía. Está prendido siempre. Está prendido siempre, ahí no la pagan. Cuando barren, ven al que barre ahí, porque está prendido el Zoom. Y hay que ver cómo impacta en el caso de que se llegue a algún tipo de acuerdo, porque, descontemos y no seamos inocentes, el Fondo Monetario especula también con el tema de cierre de listas. Sí, sí. Algunos analistas dicen que la fórmula Guado-Mansur, como usted inició en su editorial, no es una buena fórmula. No. Y eso es bueno para el mercado, o para los analistas pro-mercado. Sí. Igual son dos dirigentes que dentro del kirchnerismo son bastante pro-mercado, ¿no? Sí, exactamente. Uno piensa, Mansur sobre todo, en relación con Estados Unidos, con el poder económico, todo. Digamos, no hay ruido por ahí. No, no serían los más frontales de la parte dura del kirchnerismo. Exacto, exacto. Pero entienden también que, al no tener tanto conocimiento Guado, por lo menos en este momento, puede revertirse. Puede aprender. Exacto. Dan por descontado un cambio de ciclo político. Y en ese contexto, los otros dos candidatos de esta tríada que todo el mundo dice, o de estos tarcios que se postulan políticamente, deberían asegurar algunos vectores que siempre hay entre los inversores. Bien. Así que, bueno, hubo un rally de acciones en la bolsa, porque están olfateando este cambio de ciclo que les cuento. Claro. ¿Para arriba o para abajo? No, no, para arriba, para arriba. ¿Para arriba? Sí, sí, sí. Mirá vos. Y sí, porque, bueno, comprando ahora barato se va a apreciar y, bueno, sacan ganancias en caso de que se produzca este cambio. Bien, este cambio. Claro, claro, claro. Así que, bueno, por ahora, Massa tendrá que jugar sus cartas para ver cómo se llegue sin mucho impacto en ningún tipo de crisis a las elecciones. Como decía recién, de alguna forma tendrá que ser el garante económico de que no haya ningún tipo de golpe en lo que tiene que ver con económico. Claro. Y después ver cómo se van dando los resultados de las PASO y de las generales en octubre. Muy bien. Igual Massa tiene que estar contento, porque si no está contento, se va a empezar a notar en su gestión económica, ¿no? O sea, si él no tiene ese incentivo para seguir, bueno, se puede complicar. Todo va a depender de qué se firme con el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario no es inocente. Claro. O sea, va a tratar de que se llegue sin ninguna explosión rara al cambio de gobierno. Muy bien. Señor Don Charlie. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.